...porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones... ...es el lugar que tiene, cielito lindo, junto a la boca... ...no se lo des a nadie, cielito lindo, que hay... ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones... ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Desde aquí el señores, hasta allá, bye!